Hola a todos, ¿qué causa la actual? Para algunos el FMI dice que solamente es una ralentización, pero todo lo que yo he visto en internet de los críticos, de los financiistas, de los empresarios, Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk, todos ellos hablan que va a ocurrir una gran recesión, por lo menos por un par de años. O sea que todo 2023 quizás parte de 2024 o quizás todo 2024 sea esa recesión. Pero ¿qué sucede? Para entenderlo muy bien, la balanza comercial entre las tres potencias que son Reino Unido, Estados Unidos y la Eurozona. Ahora Reino Unido está el por el Brasil separado y del lado de allá está China, está Rusia y está el eje conformado por Turquía, Sudáfrica, India, Brasil, que tiene otro nombre ahorita y no recuerdo, que le puso China hace unos meses atrás, creo que es la agencia de cooperación de Shanghái. Ellos tienen super hábitos, sobre todo Rusia, China, India y ahora Turquía, que aparentemente la inflación bajó, creo que del 64 al 46 por ciento, algo histórico. ¿Qué hace estos países que tienen super hábitos en su intercambio comercial? O sea que ellos venden más de lo que ellos compran, ellos exportan más de lo que ellos importan. A diferencia de Estados Unidos, que creo que tiene un 4 por ciento de déficit, de déficit en su balanza comercial, que para una balanza comercial de Estados Unidos, estamos hablando de 4 por ciento, son varios billones de dólares. Lo mismo Reino Unido y ahora más con la situación de lo que dejó la ministra Liz Trost, la ex primera ministra Liz Trost en materia de economía y la Eurozona ni se diga. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Hay algunos que tienen déficit, que son Estados Unidos, la Eurozona y Reino Unido. Y otros que tienen super hábitos. ¿Qué hacen todos estos países con los super hábitos? Bueno, esencialmente los países como China, por ejemplo, ellos invierten en bonos de deuda. Por eso es que el principal acreedor de la deuda de Estados Unidos es China. Son inversores chinos e invertían en países de África e inversiones estatales para ganarse proyectos y apropiarse de minas de litio, minas de tierras raras. Y ahora ya anunció hace unos meses atrás Uruguay, el TLC con China Popular. Lo acaba de anunciar hoy el gobierno de Ecuador, TLC con China Popular y así poco a poco China se va fortaleciendo. ¿Qué sucede ahora con todo esto? Pues China va a empezar y lo está haciendo y por eso que el precio del oro, el precio del oro no, la compra del oro ha aumentado tremendamente. Los bancos centrales de los países de primer mundo y China, el gobierno de China, también está comprando toneladas, toneladas de oro, pero están haciendo que el oro no suba de precio porque lo equilibran a través de, lógicamente, la inyección del dólar fuerte, en este caso, y del yuan fuerte. ¿Qué pasa con esto? Eso hace que el oro no suba. Creo que está a mil, mil sesenta y tres la venta y mil ochenta y tres la compra, una cosa así. Él se va a mantener casi que horizontalmente. Aquí la cuestión es que nos espera un largo invierno. Cómprase su abrigo.